Gracias a la mil que has venido Ah, bien Aquí abajo, hace más frío que fuera Clara señal de presencia demoníaca Toma el cal y cícolo En el clero hay quien pone mucho celo En la interpretación de las escrituras Eso no ocurrirá aquí Alabada seas Padre Inarius Purifica en tu luz la sangre impía que derramó Que la luz llene la oscuridad Ridículo El niño le pertenece Ángeles del cielo, mi hijo Que la luz destierre la oscuridad que se oculta en este niño Padre, expulsa a este demonio Esos maullidos no tienen poder aquí Padre, protege a este niño con tu gracia Te ordeno que salgas de este cuerpo Te destruiré, los muestros Mátalo, la vida Que no encuentre otro cuerpo Másimbus Másimbus Aún no stay Ya está. Bata, hijo mío, ¿me oyes? Lo has hecho bien. Guarda eso, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aquí está! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No nos confinarán! ¡Suscríbete! 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 Voy corta de esencia. Necesito más esencia. Voy corta de 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 esencia. Necesito más esencia. Voy corta de 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 esencia. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aún no estoy listo. Gracias. Hola. Tus huesos te traicionan. Pronto me servirán a mí. Disculpa. No me vendría mal. Algo de ayuda. Sígueme. Impresionante. No me vendría mal. No me vendría mal. No me vendría mal. Aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Saludos. Saludos. Sí. No. Espera. Te lo agradezco. ¡Gracias! 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 ¡Séñame! ¡Escucha con atención! ¡Gracias! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Estás muerto! Padre, ¿por qué no me visitas? ¡No! 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 ¡Ya veo! ¡Sí! ¡La oscuridad! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No tengo asentos! ¡Suscríbete! 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 Necesito más tiempo. Necesito más esencia. ¡Gracias! ¿Te das cuenta ya, Lak'Zan? ¡Basta! ¡Ah, puño! Esos eran... ¿Ese liante? ¿Para qué? ¡Por la luz! ¡Esperaba! Embuscaron a los mercaderes en un campamento justo antes del paso. Busquemos allí. Sabía que estaba desesperado, pero... ¡Por la luz! ¡Qué horror! ¿Hay alguna pista? ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuera! ¡Ah! He visto esas cicatrices. Las tenían los tipos repugnantes con los que Perizan se reunía a veces. Esta vez ha ido a los perros y se ha alejado mucho de él. ¡Aun no estoy lista! 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 ¡Suscríbete! 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 No, necesito más tiempo. 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 No, necesito más tiempo.